Tengo ganas de dar tu beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia a la pared No voy a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire, me canto a otro Me moriré cuando te mire, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperar siempre otra vez Levanten la mano, levanten la mano y no estoy pasando por esa situación Se la para una de las mujeres y deja algo que le quiten Por eso es que yo ya dije, no, ya no viajes, ya no Pero una vez... Me inventamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me invento que no se te ha llamado por mí Que si contigo dormís Me lo olvides de vos Que no te juzguen, que no te llames Que otra persona tiene la llave Que me va a entrar en tu vida Me voy a hacer Cuando tengo ganas de dar amenos Que lo voy a hacer Cuando tengo ganas de dar tu beso Me moriré cuando te tire besando otro, me moriré hace un par de días que te manchaste. No, mírame, solamente quiero recuperarte, duerme otra vez. No, mírame, solamente quiero recuperarte, duerme otra vez. No, mírame, solamente quiero recuperarte, duerme otra vez. Me moriré cuando te tire besando otro, me moriré hace un par de días que te manchaste. No, mírame, solamente quiero recuperarte, duerme otra vez. 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 No, mírame, solamente quiero recuperarte. No, mírame, solamente quiero recuperarte, duerme otra vez. No, mírame.